Señor, llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer